Hoy quiero caminar de tu mano mi amor estas calles radiantes llenas de esplendor donde la noche azul nos envuelve a los dos en su manto de magia y de cantor cada paso que damos al andar cada sitio tiene algo que contar un rincón una historia evoca la memoria de ese bello y grandioso valle señorial hoy quiero recordar un héroe sin igual aquel niño patriota que en pleno de amor henchido de valor hasta lo alto subió para avistar de lejos al cruel invasor aquel metustopino nos quiere contar la historia delirante para no olvidar al pequeño titán Julito Escobar el ayer dio paso a la modernidad aquella hermosa viñez hoy luminosa e histórica ciudad la ciudad del edén más en sus rincones guarda el resplandor que inspiró al virrey español para así consagrar a Santiago el mayor resurcó el protector vamos mi amor por el parque de la amistad paseando en el pequeño tren un beso de tus labios quisiera robar al vaivén y al final cuando el ocaso va a llegar iremos juntos admirar aquella maravilla la loma amarilla bello refugio natural que invis疫 fucka la granidad y al final cuando el ocaso va a llegar al final cuando el ocaso va a llegar que invisibilizar y al final cuando el ocaso va a llegar El ayer dio paso a la modernidad, aquella hermosa viñez hoy, luminosa e histórica ciudad del Edén. Más en sus rincones guarda el resplandor que inspiró al virrey español, para así consagrar a Santiago el mayor de surco el protector. Vamos mi amor, por el parque de la amistad, paseando en el pequeño terén, un beso de tus labios quisiera robar al vaivén. Y al final cuando el ocaso va a llegar, iremos juntos a mirar, aquella maravilla, la loma amarilla, bello refugio natural. Santiago de Surco, Edenseñoría.